Amigos y antes es un gusto saludarnos desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, alrededor de las 6 de la mañana, arribó el rebaño sagrado a la Perla Tapatía. Pudimos platicar con Tomás Boy y también con el arquero Toño Rodríguez. Dice Tomás Boy que la liga no fue comprensiva al no permitirles reprogramar la jornada 1, que se empalma con su compromiso contra el Benfica y también confirmó la posible salida de Miguel Ponce. Hemos avanzado en la preparación y el equipo tiene que dar otras cuestiones. Ya tiene que ser más presente en el marcador, por ejemplo, cometer menos errores, la cinturonización tiene que ser mejor. Y lo único malo es que va a tener que dividir al equipo, eso es la única cosa. Todavía estamos platicando esta situación de Ponce, que ha entrenado bastante bien, pero había determinado tomar una salida para él. Y es posible, es posible que pueda venir a otra carta. Seguimos preparando, creo que el equipo mostró una mejor versión. Creo que el equipo sigue bien enfocado en lo realmente importante que es el arranque de la liga. Entonces, bueno, un buen partido de preparación ante un gran rival y creo que por lapsos el equipo mostró el fútbol. Todavía no es lo que pretendemos, pero sí un buen fútbol. No, bien leal. Estamos buscando tanto con él, con Antonio Torres, Luis Valls, hacer la línea de la portería, buscar la línea más sólida que tiene este club. Entonces, estamos trabajando muy fuerte y primero que nada somos compañeros, somos amigos y de ahí para adelante no estamos dentro del mismo equipo. El seleccionado Alexis Vega también llega este día a la Perla Tapatía. Él tomará alrededor de una semana de descanso y después estará incorporando con el equipo. Este es el reporte, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!